El siguiente tema a tratar es Agentes Económicos, por María Fernanda Guizar Lascano. Agentes Económicos Denominamos agente económico a cualquiera de las partes que hacen posible la actividad económica, como son familias, empresas y Estado. Familia Son las unidades elementales de consumo y las propietarias de recursos productivos. Las familias cumplen con dos funciones básicas, consumen bienes y servicios y son los poseedores de los factores productivos. Objetivos Maximizar su propio bienestar eligiendo los bienes que más les satisfacen. Empresa Está destinado exclusivamente a la producción de bienes y servicios. Funciones Intervienen y participan en la economía, siguiendo un determinado sistema económico de reglas. Objetivos Maximizar sus beneficios utilizando los recursos que tienen para bienes y servicios. Estado Agente económico También se da en el llamado de mercado de bienes o productos. Datos Datos